Hola que tal, buenos días, tardes, noches, lo que están haciendo cuando vean este video de su amigo Oscar Carreal Ahora les voy a enseñar, siguiendo la misma temática que he tenido en los últimos videos Figuras relacionadas entre si Empezamos con el Stormtrooper Bueno ese fue como para checar que tan similares son Empezamos con el Stormtrooper, seguimos con el director Kreinich Nos seguimos después con el almirante de Tron Y ahora vamos a presentarles, yo sé que también ya lo han visto mil veces Pero yo no lo había abierto, vamos a presentarles el jefe de ellos dos El gran Moff Tarkin Y este es el número 63 De la Black Series Y vamos a leer su pequeña biografía Dice Ambicioso e inflexible partidario del poder militar Wim Hof Tarkin Se convirtió en un favorito del emperador Palpatine Y ascendió rápidamente en los rangos imperiales Pues este Su historia es buena Es un general desde las guerras Clon o un admirante Desde las guerras Clon Y este conocido de Anakin Después Darth Vader La verdad no sé si También el Moff Tarkin Sabía que Darth Vader era Anakin Pero llevaban una relación Este Ok Una relación de Como de compañeros En cierto momento Y vamos a sacarlo de su empaque Trae un droide interrogador Con el que interrogan a Lía En la estrella de la muerte Y Bueno ya está fuera De su empaque Vamos a Sacarlo del Del blister Del empaque Déjenme Pongo pausa Ok Ya lo sacamos De su empaque plástico Pongo pausa Para no hacer Tanto ruido Y Empecemos Este Movimientos Cabeza 360 grados Un poco hacia arriba Un poco también hacia abajo Este 360 grados Los brazos Hasta arriba Hasta ahí De esa manera Porque si no 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 sube más Y Doble articulación Codo Este Las manos son igual Tanto las de Tarkin Como las de Este El director Cranny Como las de Tron Son las mismas manos Los brazos Son exactamente iguales Las manos Cambian nada más De colores Y Este tiene las Piernas De El director Cranny El Moff Tarkin Y Yo creo que el faldón Si es distinto Porque Las Este no trae Armas No Armas como tal No trae Una pistola Láser o algo así Pero Son distintos Los Los Cinturones Entonces Los faldones Son distintos Y también son distintos Los El pecho Este trae doble Los dos lados Doble palito De este Que es como Su identificación Su memoria Y Pues ya Este Se puede sentar Está un poquito Más aguadito El La El plástico De aquí Articulación así Doble articulación En las piernas Completamente Las mismas Que el director Cranny Hacia arriba Hacia abajo Y pie Quebradito Este trae La particularidad Aquí está un poco Como Gastado Como mal pintado Estaba bien Ok Estaba viendo Esta parte Es de Este Tron Y Esta parte Es de Crynik Bueno o sea Los Los moldes Son parecidos Y ok Vean el rostro También Ya fue con las Nuevas aplicaciones De pintura Y vean la calidad Del rostro La verdad Ese brillito Que se les ve Les da Mucha Mucha Este Definición Al rostro Y También su cabello Está Bastante bien Pintado Y así Trae la particularidad Que trae su Droid Interrogador Con el que Quieren interrogar A la princesa Lea Que se ve que Se aguantó Bastante Porque si Trae bastantes Cositas El El droide Y Trae Pinzas Este Cuchillitos Bueno Cierritas Y en teoría Flota No se si No se le quita Se le quita No se le quita Y en teoría Este es Flota Y bueno Es todo por hoy Seguimos Con Los videos En línea A ver Hasta donde Podemos Nada Porque Este Tarquin Estaba Estaba hasta allá abajo Y miren Todo lo que está arriba Entonces me costó Mucho trabajo Fue como pieza De jenga Quitar uno Y meter otro Para poder Este Relacionar El Uno con otro Entonces No se si Para la siguiente Vaya relacionar O Ya hacemos De otro Porque también Tengo De este lado Tengo muchas Que les quiero enseñar Tengo ese Tribone Y aquellos La verdad Ya de esas cajas Grandes Ya ni se De que Solo se que Es uno De El Speeder De Ok El Speeder De De la pelirroja Se me fue el nombre Ahorita Y tengo Un T-Fighter Y tengo Un Un Sandtropper Con su Lagarto Se me fue el nombre También Entonces hay Hay varias cosas Que enseñar Pero Vamos a tratar De Relacionar Una cosa Con otra Bueno Esto es por hoy Amigos Espero les haya gustado El video Suscríbanse a mi canal Si no lo han hecho Dejenos sus comentarios Y Nos vemos Al próximo video Que tengan dulces Y fabulosos juegos Hasta luego